Hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a explicar qué hacer cuando llegamos al nivel 100 es la gran pregunta que muchos se hacen cuando llegan al nivel máximo entonces este es mi guerrero mi war es un personaje secundario que es nivel 100 aquí está presento a mi personaje es mi war vale entonces vamos a esconderle cosas que tiene por aquí ya no va a ser por aquí esto se pone por aquí este es un personaje que tengo desde hace tantísimos años que ni me recuerdo de cuántos años tiene este personaje fue mi primer personaje y como todos no sé si lo sabrán pero hubo un problema con el igual el juego en un principio había un punto que era muy complicado y así que decidí dejar y después de ese con y cuando le dije estoy cansada de jugar con el war siempre con el war parece un arquero y en ese poner de acuerdo este es mi personaje secundario de nivel 100 entonces qué hacemos cuando llegamos a nivel 100 vale que hacemos pues nada a ver como he dicho algunas veces que otras tenemos que cumplir todas las misiones todas las misiones de todos mundos de acuerdo primero cumplir misiones una vez terminemos con las misiones de de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí y de aquí y de aquí vale este se llama para nuevo también lo haríamos bueno nos seguimos al mundo paralelo seguimos al mundo paralelo y en el mundo paralelo haríamos las misiones que tengo por aquí en el cuarto periferia de cartón haríamos las misiones de la periferia de cartón ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? haríamos todas las misiones de aquí de la periferia de cartón todas las doradas todas las doradas tenemos la metida de barcos no, 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 no periferia de cartón en cuenta en herida exactamente iríamos aquí e iríamos y haríamos las misiones de la periferia de cartón todo eso lo haríamos una vez hemos hecho todas las misiones de todo el puñetero juego entonces tenemos que plantearnos qué hacemos con nuestro personaje vale se supone que hasta que no llegamos al nivel 100 todos los objetos que hemos encontrado no valen para nada vale entonces la mayoría de los objetos los hemos fundido con la gema las gemas eso de ir subiendo el nivel y luego volverlas a sacar es un coste adicional de oro bueno entonces las gemas que encontréis antes de ser nivel 100 las fundís todas yo tengo aquí 90 y pico mil vale solo me he quedado con las gemas más gordas como veis las tapezoridades y aquí vale en este adorno he puesto las de ser críticos y veréis que tengo la de crítico tengo 6 de crítico aquí por poner ok entonces hemos llegado al nivel 100 este ópalo está para 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 deshacer está para deshacer hemos llegado al nivel 100 intentado solo conservar las 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 gemas grandes las que habéis conseguido haciendo eventos y tal y cual y antes de llegar cuando lleguéis a nivel 100 primero que te esquienes es que hay un clan vale y en su momento el clan pues os ha quedado a pasear por las CUS ¿de acuerdo? cuando lleguéis aquí cuando seáis nivel 50 creo que podéis llegar aquí y empezar a hacer CUS entonces lo suyo sería esperaros a tener un clan ¿por qué? y ser nivel 100 pues cuando lleguéis a ese nivel 100 os sacarán a pasear con las CUS los que más daño estén y los que más chetados estén y entonces podéis sacar objetos ya de nivel yo tengo aquí nivel de 142 143 pero bueno este es un personaje que he dicho que no es el principal secundario entonces no le he dado la importancia a sacar los objetos ¿vale? entonces pues ya que es a pasear y ya saca los objetos ¿de acuerdo? por ahí más o menos los objetos que dependiendo de la clase que sois os pueda venir bien ¿no? porque lo normal es averiguar información sobre qué objetos os puede ir bien ¿de acuerdo? dependiendo de la clase que seáis o sea si se preguntan los compañeros de clan o si ve algún tutorial algún vídeo de los que son guerreros o los que son magos o los que son enanos o los que son arqueros veis algún vídeo y vais buscando qué equipo tienen y qué objeto puede ir bien bueno eso ya es trabajo personal de cada uno y dependiendo de la clase que tenga entonces los saquen a pasear y pillen objetos ya tenéis todas las misiones ya tenéis algún objeto que otro que os han acompañado los sacados los compañeros o sea pasándoos por las cosas o lo único que tenéis que hacer es recoger ¿vale? ¿qué hace después? pues nos vamos aquí a Atlantis vamos a Elonidos ¿de acuerdo? y este es el mapa que yo siempre digo que es esencial este es un mapa esencial de farmeo lo que tenemos que hacer es seguir farmeando ¿de acuerdo? lo que tenemos que hacer es seguir farmeando ¿y qué tenemos que farmear? ah mira ya está aquí esto por aquí vale esto por aquí muy bien vale ¿y qué tenemos que farmear? pues tenemos que farmear pues runas ¿vale? yo tengo estas runas vitales que son normales están por subir ¿de acuerdo? aquí está este azul porque salía con un compañero sanguinario y cayó un azul por ejemplo por decir algo ¿vale? y tengo pues aquí runas ¿vale? tengo aquí runas y esta esta es de 116 y ya tengo aquí abierto pues todos los encajes hay runas que no tienen los encajes abiertos ¿de acuerdo? esta es de 117 que es buena esta es de 116 también esta es de 102 entonces me falta organizar las runas ¿por qué hacen falta? con esto organizar más o menos veis que el gol me vienen bien y organizar me las ¿de acuerdo? más o menos voy enseñando lo que tengo yo aquí ¿vale? tengo estas que están aquí las de velocidad de movimiento y las de velocidad de ataque aquí tengo estas que tienen la runa de eficacia que nos dan furia y luego aquí las resistencias yo tengo esta las de la vida y luego las de armadura que son muy importantes las de armadura luego tengo esta estas ya no tanto ¿vale? pero mientras no tengamos otra cosa mejor pues ponemos estas ¿de acuerdo? la generación de vida que va bien y luego tengo la de sabiduría que son muy importantes ¿vale? porque necesitamos mucha sabiduría y luego tengo las de crítico y la de daño ¿de acuerdo? aquí van las de crítico y las de daño entonces ¿qué pasa? que me hace falta más runas y falta subirlas de nivel aquí tengo pues a tengo joyitas de cuando yo empecé a jugar cuando era pues eso joyas de vigor daños aumentados lo que hay que tener siempre en cuenta que cuando empezáis lo suyo es tener armas de una mano y armas que tenga muchísima velocidad por ejemplo ¿veis esta? tiene 0,39 ataques por segundo es un arma de una mano y tiene mucha velocidad ¿de acuerdo? lo suyo es tener velocidad de ataque al empezar siempre buscar velocidad y también buscar velocidad de movimiento estas botas son una puta mierda por lo suyo se deben buscar por ejemplo las botas que dan que dan las botas que dan las botas que dan un 25% de movimiento las botas que son buenas y para empezar todo el mundo empieza a buscar estas botas por subir podría tener esas botas o intentar conseguirlas entonces es un sitio bueno para ir a farmear da igual el nivel o sea si sois en nivel si enlaces en dolor son dolor o no le importa tener las botas y lo que es lo que es lo que es el valor el valor único los valores único es lo que da lo que un objeto sea único en este caso en estas botas el valor único es aumenta tu velocidad de movimiento en un 25% mientras que no te alcance ningún enemigo estas botas son interesantes para empezar luego la idea serían las botas de Brigavik en los portales de Brigavik pues lo dicho ya tenemos todas las misiones del mapa hechas las runas están por subir vamos al mapa de las runas pero antes necesitamos pues eso hemos conseguido las botas estas aunque sean de nivel 100 las botas y lo que tenemos que hacer es dos cosas al empezar necesitamos movimiento entonces cogeríamos la rodalita y la pondríamos suposadamente en estas botas que nos da velocidad ¿de acuerdo? haríamos la rodolita y la pondríamos ¿después qué haríamos? vale de vida la vida de momento me da igual lo que quiero lo que quiero es crítico ¿vale? porque como veis estoy muy bajo de crítico entonces yo lo que haría es lo siguiente meterme todas todas las gemas de crítico todas da igual donde un objeto que haya crítico vida armadura voy a tener de 41% lo veo lo que quería sería buscar objetos que ven crítico os da igual en este mismo crítico colocado crítico colocado crítico colocado crítico colocado crítico colocado y lo único que haría estas las guardaría todas estas las guardaría ¿de acuerdo? otra rodolita a las botas todas estas las guardaría y dejaría estar ahí ¿vale? porque con una espada con una espada ya con estas ya rápida pues nos puede en este caso pues lo que haría sería meter velocidad a lo mejor metería gemas las gemas de velocidad en esta espada para que fuese más rápido ¿vale? y ya está no pondría ninguna gema de daños ninguna solo pondría gemas de crítico en todas en todos los sitios metería gemas de crítico y me iría a farmear a farmear que runas ¿de acuerdo? runas buscaría velocidad de movimiento buscaría velocidad de ataque y me iría aquí en a ver en normal no aquí runas en doloroso en peligro en doloroso y me dedicaría a meter hostias a los bichos ¿de acuerdo? en doloroso mismo porque no soy una maravilla no tengo un guerrero maravilla ¿de acuerdo? eh me pondría a ver compañeros dragones es un compañero que de crítico pues quería un compañero este murciélago van arriba un murciélago es de los primeros que da muchísimo crítico ¿de acuerdo? en total he conseguido un 29 lo elegiría como un 29% o sea de valor crítico lo elegiría como personaje ¿vale? aquí está y me lo pondría me lo pondría tengo el murciélago que me sube el valor crítico con 21,24 que yo necesito más crítico entonces me iría aquí me iría aquí y me dedicaría a meter a meter hostias ¿vale? me dedicaría a eso a meter hostias y a farmear farmear todo lo que caiga todo lo que caiga a farmear y a convertirlo en polvo y si me cae a ya como ve voy muy lento porque no tengo movimiento lo suyo es ir haciendo misiones farmear misiones eventos farmear todo lo que pueda diamantes normales a fundir todo lo que sea reales para arriba o lo que dais ¿vale? excepto si son si son a ver son gemas de movimiento o la que dais imperiales de movimiento o la que dais y son gemas imperiales de velocidad de ataque o la que dais de daños y de crítico todo eso o lo que dais lo demás todo fundir ¿vale? por aquí así por aquí y vais farmeando ¿vale? farmear ya está ahora farmeando en doloroso porque a este personaje no pueden ¿de acuerdo? en doloroso y le cogeis todo lo que caiga todo lo que caiga lo cogeis y vais cogiendo runas porque este mapa cae bastante runas y cogeis gemas y a medida que vais podiendo viendo mejor en este mapa pues ir subiendo el nivel del mapa ¿de acuerdo? este mapa es esencial vas cogiendo las runas vas armeando los vais metiendo las vagaletas vas haciendo polvo las acción sobre todo polvo y las subiendo de nivel y en cuanto cuando hacéis esto estáis en el clan os vais por las cus con los compañeros hacéis las cus buscáis objetos que os valgan la pena vais pillando gemas de mejor nivel vais haciendo eventos eventos son muy importantes os vais con los compañeros haciendo eventos os hecha una mano a hacer el evento vais pillando cosas por ejemplo tenemos el evento este de aquí pues todo esto viene de puta madre intentad hacer el evento escribir a los compañeros las joyas de acuerdo todo lo que son joyas es importante todo lo que sea subir de nivel gemas hace falta un montón y polvo brillante un montón entonces una vez llegado a esto pues ir haciendo y cuando tengáis a cierto nivel pues ir haciendo los mapas en sanguinario en inclemente sanguinario y no hay más misterio si es que esto es así recordad misiones una vez habéis hecho misiones las 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 runas empezad a subir runas o sea empezad a subir runas las gemas empezar metiéndose al principio crítico y a medida que vayas subiendo el nivel de crítico y digas hostia pues ya tengo bastante ya vais poniendo el personaje al personaje a vuestro modo luego los objetos a medida que vayas sacando objetos buenos vais arreglando los hechizos creo que hay un tutorial de hechizos por ahí vais arreglando hechizos y lo vais poniendo todos a hechizos que sean de nivel 100 para que los valores sean mucho mejor entonces es ir subiendo el personaje y a medida que vayas subiendo el personaje pues iréis haciendo mapas mucho más complicados y matando jefes mucho más difíciles pero lo principal nada más llegar misiones runas eventos metidos en un clan que os lleven los compañeros por las CUS hacéis la misión de las CUS con los compañeros y cuando tengas un nivel ya bueno y pues hacéis vosotros mismos lo que os pueda quedar de misiones en las CUS y nada este juego es así ¿de acuerdo? pues nada espero que os haya ayudado este pequeño tutorial de cuando lleguemos hasta cuando llegues hacia un nivel 100 que hacer y ya está hasta luego